Rolando, banda realmente que no tiene que explicar quiénes son ya a esta altura Qué suerte, porque pensabas que era fútbol, viste No, no, yo soy de hacer esos chistes, pavos me salen La verdad, no me puedo frenar, me brotan, y Julio se enoja conmigo A mí también me brotan, quédate tranquilo Alguno de los dos tiene que buscar el lado humorístico de las cosas, ¿no? Y si no es todo muy... Claro, muy demasiado serio Y realmente estamos hablando de algo que no es serio, ¿no? No hay por qué ponerse serio, muy por el contrario Va a generar un divertimento y encima es en forma gratuita No es poca cosa Contanos un poco cómo se va a desarrollar este evento Bueno, es mañana en el anfiteatro municipal de Madariaga Avenida Buenos Aires entre 31 y 33 El espectáculo inicia a las 21 horas Va a haber bandas, o sea, la mancha de Rolando es la que cierra Sí, estábamos viendo que hay bandas de apoyo locales Sí, abre Rebelión... Nunca me acuerdo de estos chicos Rebelión Pampa Rebelión Pampa Es una banda nueva, relativamente nueva Que van a difundir su material Toca una manteca también Sí Como soporte actual Liberato Muy bien Y la mancha es la que cierra Que lo voy a destacar porque merece la pena Nos la proveyó el Instituto Cultural de Provincia, la mancha Claro Ah, claro, claro O está sonando, qué lindo Sí, estamos de fondo Sí Bueno, nosotros somos... A nosotros no nos importa la mancha Cuando empiecen nos vamos No, ¿cómo? Vamos por una manteca ¿Qué? Una manteca está presentando dos temas nuevos Yo después te lo voy a escuchar Bien, bien Ahí ya los tengo cargados en la máquina Ayer me los enviaron Es una linda banda también una manteca Claro que sí Claro que sí Tenemos contacto con ellos Porque son de Pinamarta, algunos de acá, de la región Sí Así que bueno El espectáculo ya está armado Y va a haber parrillas echando humo ¡Seguro! Seguro, eso pasa siempre en Madrid Cuando me decías que no te interesaba la mancha Pensé que te interesaban los patios cerveceros Me imagino Los carritos astronómicos Me imagino Los artesanos Va a estar lindo Vos sabés que ahora les voy a mandar unas fotos para que ustedes vean Ya están puestas las guirnaldas de luces Que anoche, luego a la lluvia, fue a tomar una foto Si es un videíto La verdad que va a estar muy lindo el Paseo del Bicentenario Que es donde se encuentra enclavado el anfiteatro Sí, sí, sí Bueno, un lugar especial para esto, ¿no? Realmente lo íbamos a hacer Perdón Hemos visto ya puestas en escena de espectáculos que han convocado mucha gente El caso de Prisma Bueno, Prisma generalmente va con el Patio Cervecero que lo organiza Turismo En este caso nos unimos, el Patio Cervecero, o sea Turismo se unió con, porque iba a ser otra fiesta de la cerveza Se superponían fechas y yo le digo a Melisa Unamos todos y todos formamos parte del Ejecutivo ¿Por qué dividir? Podemos sumar bandas De hecho, esta banda estaba programada para el previo de la fiesta de Gaucho Que es muy grande Pero el Instituto Cultural me lo confirmó hace dos viernes Entonces ya no conseguí ni sonido, ni escenario Claro Porque de todo eso se tiene que encargar o viene el paquete completo, digamos, de provincia No, no Y provincia se encarga solamente del caché de lavado De la artista De la artista Y nosotros acá localmente tenemos sonido para máximo 4.000 personas Que es lo que da el anfiteatro Sí Ok Así que bueno O sea que lo van a hacer con sonido local Sí Bien Un desafío para los chicos, ¿no? Es bueno Sí Aparte las bandas que van a tocar ya han utilizado el sonido Bien Este tipo sonidista, o sea que Bien Es muy bueno Bien Y lo mismo iluminación Todo Perfecto Perfecto Bueno, ¿a qué hora arranca Marila esto? Arrancamos a las 21 21 horas A las 21 empieza tocando Rebelión Bien Y la mancha, calculo Sí La mancha la tenemos O sea, hemos hecho un espacio de 40, 45 minutos entre banda y banda Perfecto La mancha aproximadamente tocará Bueno, van desde este orden Rebelión Una manteca que está muy bueno también Liberato Y más o menos arrancará a 23.15 Una cosa así Bueno Pues la idea es terminar 12, 12 y media más tardar O sea, respetar los horarios Y siempre se va más Sí, sí, claro Este, va a haber mesitas para que puedan sentarse en los patios cerveceros En los food trucks Va a ser una fiesta Va a estar lindo El clima, miramos como que anuncia Decime que miraste el mismo que yo No, está todo bien Mañana no lluvia Está todo bien Algo nublado, pero no pasa nada El tema es que no llueva No, 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 no está anunciado para nada En absoluto Así que bueno, va a ser una gran fiesta Va a estar muy lindo Los invitamos Como vecinos, ustedes también veo que tienen lindos espectáculos Sí, pero bueno Pero bueno, viste, se comparte un poco Hay una coincidencia de fechas Bueno Así es el verano La gente se distribuye Porque hay gente que tiene afinidad con algún espectáculo Y otros con los otros Por lo tanto, no son las mismas personas Y como hay mucha gente realmente Creo que en la diversidad ganamos todos también No, no, no Y aparte, acá siempre se dice Yo siempre lo digo Que la idea es traer espectáculos, arte Para diferentes opciones Entonces por ahí, a la vista de alguien Una convocatoria, qué sé yo De 40 personas, de 30 personas Depende lo que sea Es un éxito Porque es para ese público No a todos los públicos les gusta el rock No a todos los públicos les gusta el folclore Y aparte, esto que voy a decir Va dirigido a los no residentes A los que están circunstancialmente en la costa Vayan a madre acá Porque también pegan doble Porque van a volver, estoy seguro de eso Porque hay buena gastronomía Buena gente Se puede estacionar tranquilo, cómodo Hay otra velocidad, otro ritmo Y es una buena alternativa para un día de verano O la cantidad de días que vos quieras Así que bueno No solo la mancha de Rolando Que ya tenemos también una buena tintorería para ellos Para sacar la mancha Terrible Estaban también con el tema del cine Ah, te cuento Sí, estamos Está funcionando muy bien el cine Está Espacio Inca en prueba piloto por el verano Porque nunca se había abierto el cine en verano Y está funcionando Tenemos jueves y viernes Espacio Inca Y sábado, domingo y lunes Es cine comercial Esto es Estrenos simultáneos con todo el país Y está funcionando muy bien Bien, bien Esta semana tenemos que repetir el gato con botas Digo, tenemos Ah, claro Pero la productora, debido al éxito, te obliga Hemos llenado salas Sí, sí, los tres días Bueno, y se presentaba Se proyectaba algo incorrecto La película de Eleonora Wexler Algo incorrecto Sí, se estrenó ayer Claro Se proyecta hoy Todos los horarios de cine por verano Son a las nueve de la noche Y las entradas se adquieren Una hora antes en boletería Perfecto Espacio Inca Tiene un costo de 200 pesos Entrada general 100 estudiantes y jubilados Que acrediten condición Que aumentó ahora, ¿no? Sí Y cine comercial 750 pesos Que en realidad Mi idea fue arrancar con 2D A ver cómo funcionaba Porque nosotros podemos proyectar 3D Tenemos todos los elementos Tenemos aparato, todo Así que en invierno Se va a venir 3D también Ah, bueno Linda noticia Bueno, Mariela Ahí están todos invitados para mañana Entonces a disfrutar de este espectáculo musical Y bueno, y al que le gusta el folclore El domingo tenemos folclore en los barrios Ah, también, bueno En el barrio Martín Fierro Que es un barrio característico de Madariaga Sí 3 de febrero también provincia Nos baja un espectáculo de folclore precioso Con bandas de folclore no clásico, digamos Que están muy lindas Y va a ser otra fiesta tipo esta Pues vamos a convocar food trucks Vamos a volver a armar el patio cervecero Estamos aprovechando todos estos elementos Para que la gente la pase bien Muy bien Muy bien Y de paso la pasamos bien nosotros Claro, por supuesto Obvio Para mí es un disfrute, no un trabajo Obvio que sí Obvio que sí Mariela, te agradecemos el contacto de esta rata Mariela, gracias, eh Muchas gracias a ustedes Un abrazo a todos Un abrazo Los esperamos Dale, gracias Gracias Adiós Chau, chau Bueno, el abanico de opciones, Julio Sí Para este fin de semana En la región también, ¿no?